¿Y ahora que Estados Unidos solicita al hermano de Piedad Córdoba en extradición? Ah, una raya más pequeña. Sí, señor. Bueno, el problema es drogas, armas, conspiración, delitos con exos. Todo un prócer del socialismo. Claro. ¿Y Piedad Córdoba cómo sigue su nexo con Alex Saddam? Ella dice que no. Por supuesto hay que creerle, pobrecito. Sí, quizás que vaya, por supuesto todas las pruebas de eso estarían en Venezuela, si Venezuela hiciese lo correcto y cambiase las cosas. Y aquí se atreviesen a decir las verdades con respecto a esa relación. Pero si la causa ecuatoriana decide seguir avanzando, por supuesto todo eso va desnudando a Piedad y va desnudando las conexiones con Saab, va desnudando todas las conexiones con Correa y va mostrando toda aquella cochinada que habíamos hablado de aquel tiempo, que fue una de las tantas asquerosidades que hizo Chávez para lavar dinero y para generar robos entre nuestros países, que lo llamó lamentablemente Sucre, como el nombre del gran mariscal de Cucho. Chávez, como todo lo ensuciaba, igual que ensució el nombre de Bolívar, buscó ensuciar también el nombre de Mariscal Antonio José Sucre, a través de ese mecanismo. Lo cierto es que por allí todavía hay cualquier cantidad de información que Ecuador irá soltando de acuerdo a sus necesidades, específicos sus necesidades. ¿Por qué? Porque este escándalo no solo mancha a Correa, no solo mancha, por supuesto, al gobierno de Lenín, que la gran mayoría eran miembros del gobierno de Correa, aunque se mostrán como opositores al mismo, sino que también mancha a muchos de los desarrollos que hoy fortalecen a Lazo para la estabilidad del gobierno de Lazo. Entonces, por eso es cuando les convenga irán soltando ciertas verdades del aparato que fue el Sucre y de cuánto tuvo que ver tanto Piedad de Córdoba como Ale Saab en ese increíble defalco.